Música Cervezas frías, cervezas frías Música Es inútil que vuelvas, no me puedo ir a lo haré Música Es inútil que quieras, voy a usar otra vez Música Sin temor en mi reír el pared, quiero vivir en paz Música En el cuadro de suerte, navegar la trama Música En este libro vacío, yo voy a empezar Música Tengo sed de caricias, tengo nada que amar Música Hoy voy a pensar en mi vida, voy a partir a amar Música 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 Música